¿Cómo valora la Junta de Castilla y León las condiciones de prestación actual del servicio de transporte sanitario en Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra de nuevo el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. En Castilla y León tenemos una dotación de recursos importante, concretamente 543 vehículos sanitarios para el transporte sanitario terrestre y tres dispositivos aéreos, en este caso vinculados a las emergencias sanitarias, con un funcionamiento bueno y con un nivel de satisfacción por parte de los usuarios del transporte sanitario, que yo entiendo que es bueno, con un bajo nivel de reclamaciones y con un seguimiento por parte de la consejería, de acuerdo con los contratos que tenemos suscritos con las empresas del transporte sanitario y, en definitiva, que dan muy buen servicio a los ciudadanos de Castilla y León, tanto en el transporte programado como en el transporte urgente. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Pablo Ramón. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, si no había creado ya graves problemas en el ámbito sanitario, en las últimas semanas hemos conocido deficiencias muy importantes y la intención de una empresa concesionaria de cerrar alguno de los centros de control de emergencias. Le hablaremos de las dos cosas. En este segundo caso, el pliego solo establece la posibilidad, que no obligación, de que si la empresa adjudicataria es la misma, se pueden centralizar los recursos. Los autoristas estamos en contra del cierre de cualquiera de estos centros de coordinación, porque tienen que tener un carácter provincial a la hora de garantizar una movilidad adecuada, seguro que ustedes también lo conocen, y, por tanto, en cualquiera de las provincias que se plantee ese cierre, estaremos en contra. Pero es que, además, usted que ha sido cómplice porque lo ha validado públicamente, supongo que conoce, o debiera conocerlo, que en tres casos es absolutamente ilegal. ¿Por qué ese pliego solamente permite esta centralización de recursos cuando es la misma empresa la que gana el concurso en diferentes provincias? Y esto no ha ocurrido ni en Ávila, ni en León, ni en Salamanca. En Ávila la ganó la empresa Agredos, en León, Samur, y en Salamanca la empresa Emergencias Sanitarias S.A. UTE. Por tanto, hoy le pedimos, en primer lugar, que diga que eso no se puede hacer y que tranquilice a los trabajadores que están muy preocupados en todos los casos. Nos gustaría, además, que rectificara del todo y dijera claramente que no se va a cerrar ninguno de los centros de control. Y en cuanto a las deficiencias, las tiene que conocer. Aquí representante del sindicato UGT, que se lo trabajaron por escrito el pasado 14 de noviembre a la delegación provincial de Salamanca. Son muy graves. Miren, estamos hablando de utilizar vehículos exclusivos del SACIL para fines privados. Estamos hablando de no aplicar los protocolos existentes en el caso de traslado de pacientes infectocontagiosos. Estamos hablando de incumplimiento de la obligación del pliego de realizar una limpieza en profundidad de los vehículos cada dos meses con parada de los mismos, que no se hace para ahorrarse ambulancias. Estamos hablando de una disminución muy amplia del número de trabajadores y, por tanto, de las ambulancias, que en el caso solo de la provincia de Salamanca. De lunes a viernes tenía que haber más de 78 y hay 50. Los sábados tenía que haber 51 y hay 30. De lunes a viernes por la noche, para que se haga una idea, de cinco que tenía que haber, solo hay dos. Estamos hablando de vehículos de más de 400.000 kilómetros que está prohibido por pliego y sin el mantenimiento adecuado. Señor consejero, estamos hablando de salud pública. No mire usted para otro lado. Investigue. Garantísele a quien estará aquí que lo van a hacer, porque ellos conocen bien la situación y, como mínimo, que lo han hecho en tres meses, contéstele a los escritos de denuncia de regularidades. Al final, lo pagaremos todos. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pídezse, señor don Fernando. Mezcla usted una tipología de lo que usted considera problemas de muy distinto orden. Primero, la interpretación de un contrato respecto a las empresas titulares y la aplicación del propio contrato. En segundo lugar, usted lo mezcla con condiciones de los vehículos, de las ambulancias, y de su utilización, y con las condiciones laborales de los trabajadores de esas empresas. Pues yo no sé si tiene usted un hilo argumental concreto o hace usted un batiburrillo y traslada aquí cosas tan diversas que es muy difícil abordarlas. Lo primero que debo decir es que cuando se ha producido ese escrito, nosotros naturalmente que actuamos. Yo me he venido reuniendo hace algunos meses con los representantes de los trabajadores, cuando ha habido un conflicto con motivo del convenio colectivo. Claro que sí. Y hemos ayudado a resolverlo, por cierto, porque para eso estamos. Y yo cuando he recibido algunas peticiones, algunas denuncias, se lo he pedido claramente a los representantes del comité de empresa. Si ustedes conocen un solo caso de utilización de ambulancias que están contratadas por SACIL para alguna actividad privada, dígamelo y se lo diga a usted también. Pero no haga una acusación genérica. Se utilizan. Oiga, y yo se lo he dicho a los representantes de los trabajadores, ustedes que están en contacto y que forman parte de esa empresa, concrétenlos cualquiera de esas denuncias. Y a raíz de esas denuncias que ha presentado uno de los sindicatos, nosotros hemos actuado y estamos actuando. Acta de inspección del mes de noviembre respecto a los vehículos que se están utilizando, a su antigüedad anteriormente, actas de inspección del mes de junio, reuniones de la mesa de seguimiento según se establece en el pliego para analizar las incidencias que se producen. Pero fíjese en lo fundamental. ¿Sabéis tú cuántas reclamaciones se han producido en Salamanca de los usuarios? Que al final es lo que más nos debe importar. 85 el año pasado. Un exagero tiene que terminar. Una reclamación cada 37.000 kilómetros recorridos. Una reclamación por cada 237 pacientes. Exagero, termine. Me parece que eso también es importante y debería usted valorarlo. Muchas gracias.